Algo, algo muy grave está pasando. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Llame a un médico urgentemente. No, no, por favor. Ya tomamos una decisión y no puedes decir que no estás de acuerdo. ¿Y qué decisión es esa? Nos vamos a casar en el tesoro. Estos años, porque yo maldije ese matrimonio, esta unión no dará frutos. Así que ese hijo no puede ser de Reinaldo Santibáñez.